hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de spider wheels en esta ocasión vamos a abrir algunas de las piezas que no salieron en la caja h si no han visto el vídeo de cuando abrimos esa caja pueden checarlo por acá arriba y esto bueno pues con la finalidad de checarlas un poquito más a detalle así que vamos a verlas vamos a empezar con el 2018 honda civic type r en color rojo con su logo de honda el tampo de hot wheels en la placa se alcanza a distinguir ahí el tampo de civic sus luces en la parte frontal igual su logo type r y sus luces sus llantas con la línea en color rojo y no hay más por la parte de arriba vamos a seguir con el 18 camaro copo camaro ss en color azul con su tampo ahí de copo hot wheels del 50 aniversario de hot wheels y con sus franjas en la parte de arriba con un azul más claro no hay tampos en la parte trasera ni delantera vamos a seguir con el 68 mercury cougar que este era el super treasure hunt de la caja h y vamos a ver me gustó la verdad bastante la pintura en un verde mate militar con sus flamas en amarillo y naranja su tampo de hot wheels en la parte del cofre y la cajuela también sus flamas la verdad es que bastante padre esta pieza vamos a seguir con la wheelie chair de aron wheels que ahora viene en este color gris plata con su llanta delantera en blanco y la trasera en negro su placa ahí que dice wheels aquí el tampo de aron wheels vamos ahora con el 68 chevy nova ahora en color blanco su tampo ahí de goodyard el SS golf las líneas en naranja y en azul su tampo de hot wheels no hay tampos en la parte trasera en el cofre su tampo de golf sus líneas igual en naranja y azul y el 350 vamos ahora con la ducati 1199 pan y gale ahora en color rojo había salido en azul muy bonita la moto con su parte de enfrente en blanco ahí se alcanza a ver el 1199 el ducati y el tampo de hot wheels vamos ahora con el mazda rx7 en color gris con su tampo ahí de cony mazda y hot wheels con sus líneas en negro y rojo los rines dorados bastante padres no hay tampos en la parte trasera ni delantera pero en el cofre tenemos esta franja en negro y sus líneas en rojo el tampo de mazda y cony vamos ahora con el volkswagen golf mk2 en este color azul bastante padre su tampo ahí de 1552 sus líneas en gris y en rojo los rines plateados no hay tampos en la parte trasera ni delantera su cofre en parte de negro y esa línea en rojo vamos con el custom volkswagen beetle que este salió en color rojo y ahora lo tenemos en gris con esta pintura como dando la pantalla de que está oxidado su tampo ahí de hot wheels ventanas y esta línea blanca en las llantas que lo hace ver bastante padre y por último vamos con el maglaren senna esta pieza bastante bastante padre en este color como gris oscuro que aquí se percibe un poco azuloso transparente todo su techo sus rines en color plata su tampo de maglaren en la parte de atrás y sus luces y en la parte frontal no trae tampos la parte roja 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 Gracias por ver el video. 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 Compártanlo. Recuerden también suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Recuerden también seguirme en mis redes sociales donde subo material fotográfico de las piezas que vamos abriendo. Saludos hasta luego. Saludos hasta luego.